Una vez de la Matía es fotógrafo, es además presentador de televisión. Su programa, Terranova, se emitió durante mucho tiempo en nuestro canal, en Canal 13 de Río Cuarto y en Teleidero Televisión. Su vida se reparte entre Santa Rosa de Calamuchita, Canals, dos localidades cordobesas y algún lugar del mundo, porque es viajero y se dedica a retratar distintos lugares del mundo para que todos los conozcamos a través de la televisión. Su historia es particular en este momento porque por conocer un lugar del mundo y por buscar un trabajo, sus días los está pasando en Sri Lanka, muy cerca de la India, en una isla donde hay mucha preocupación también por el coronavirus y por otros temas que también están aquejando a ese país. Estamos en contacto con Bernabé de la Matía. ¿Cómo estás, Bernabé? Muy buen mediodía desde aquí. Buenas noches allá. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bueno, la verdad es que es un país que es un país que es un país que te escuchaba mientras estabas diciendo, como una especie de currículum. Claro, yo soy un fotógrafo, viajero, es verdad. Y bueno, encontrarme en esta situación que hace ya desde enero que partí desde Argentina y sigo varado sin poder volver. Bueno, una situación muy especial. Pero voy a arrancar diciéndote algo que vengo repitiendo hace tiempo y realmente como algo cuando uno se convence de algo, se ve que realmente pasa. Al mal tiempo, buena cara. Y bueno, las cosas se van a ir resolviendo con el tiempo. A veces lo que uno parece que es malo se transforma en algo bueno. Y bueno, realmente ahora lo estoy viviendo de una forma muy particular, tratando de empezar a ver y en cierta forma hasta agradecer de que esto que está pasando, por más que no esté en la situación ideal, porque justamente uno empieza a ver el mundo que te rodea de una forma diferente y por ende uno crece, ¿no? Entonces me parece como algo muy positivo en todo esto. Bueno, y ahora te digo, sí, buenas noches, porque acá tenemos ocho horas y media de diferencia con Argentina y como podrán ver, acá mucho calor, perdón, sí, mucho frío no hace, mucho calor hace por acá. Bueno, vamos a lo primero. Para aquellas personas que no conocen Sri Lanka, me gustaría que nos ubiques un poco y nos cuentes cómo llegaste o por qué llegaste hasta Sri Lanka. Bueno, mirá, así te cuento algo por arriba, porque la verdad que es un país fantástico. Yo nunca lo tuve realmente en el mapa de los viajes, de los lugares que podía llegar a conocer, porque básicamente, como comentaba al principio, me fui a trabajar desde Argentina, fui a trabajar al exterior y bueno, me surgió la posibilidad de conocer este lugar por un precio muy, muy módico. Y bueno, y en el medio de este viaje me encontré con la pandemia, que yo pensé que eran 10 días, 15 días, ya después de un mes, tres meses ya hace que estoy acá y la verdad que no lo puedo creer, es una película de ciencia ficción. Bueno, te cuento, mirá, acá podés encontrar el animal terrestre más grande de la Terra y el más grande también marítimo, que es la ballena, que es el más grande de todo el mundo. Ya te arranco diciéndote eso y empieza a ser algún lugar exótico, maravilloso, uno puede ver leopardos. Es una isla que está abajo de la India, al sur de la India, se la llama la lágrima de la India y para muchos viajeros es la introducción a la India. Es como una India light, porque claro, acá tiene muchas cosas muy parecidas, ¿no? Es más, si uno ve los rasgos sin conocer mucho, los rasgos de acá son, digamos, indios, ¿no? Y bueno, la cuestión es que en este lugar, bueno, se come muy picante, como debe ser, chile por todos lados, cosas que uno se tiene que acostumbrar de a poquito. Y después, bueno, un lugar lleno de cultura, acá les cuento que la mayoría son budistas, pero justo en el lugar donde estoy ahora son musulmanes y por otro lado también hay otras religiones como el hinduismo. Y o sea que quiero decir que culturalmente es muy rico Sri Lanka y hay muchos monumentos históricos que se pueden recorrer. Ahora, desde la cuestión sanitaria, Bernabé, ¿cómo llevan o qué ha pasado con el tema del coronavirus allí? Bueno, les cuento así brevemente también esto, porque hay tanto para contar. Es la verdad que una experiencia única, no me esperaba tener esta experiencia. Si lo soñaba, no lo tenía esto. Bueno, en la cuestión sanitaria les cuento dos cosas. Bueno, que en este país está presente también el dengue. O sea, el dengue y el coronavirus, como en Argentina, acá también está presente. ¿Y qué pasa? Acá desde un principio se organizaron muy bien. Ya los vuelos que venían de Europa o de lugares que se sabía que había coronavirus o estaban bastante avanzados en el tema, ya los apartaban. Llegaron al aeropuerto, inmediatamente iban a hacer la cuarentena a un lugar que tiene el gobierno preparado y ahí llevaban en un colectivo a todas esas personas para que estén 15 días aislados hasta saber que estaban bien, que no tenían el coronavirus. Y bueno, después de eso, otra cosa que noté que me pareció muy interesante cómo trabaja la gente y demás, el hecho de que es organización, hay colaboración, que me parece que ese sería el mensaje principal de todo esto, que tenemos que empezar a colaborar más como sociedad. Y yo lo vi reflejado en esta sociedad acá. Y creo que sería muy importante que nosotros podamos copiar un poquitito de eso. La verdad que sería muy, muy interesante. Y bueno, como decía recién también con la cuestión sanitaria, justamente, inmediatamente, hasta iban, entre comillas, a cazar a las personas que posiblemente podían llegar a estar contagiadas con el COVID. Y bueno, básicamente, la organización, el respeto y demás para que no proliferen. Y por otro caso, por otro lado, también el clima, como les comentaba anteriormente, que es caluroso, permite que el virus no prolifere. Entonces, por ende, acá no se ha hecho, a ver, hubo un rebrote en un momento, pero estamos hablando que hay 10, 20 casos por día, a veces menos. Y bueno, todo esto hace que el lugar sea propicio para que no se siga propagando la enfermedad. Bueno, Bernabé, ¿y qué posibilidades de retornar a Argentina tenés? ¿Con qué te has encontrado? ¿Qué respuesta has encontrado? Bueno, a ver, yo me encontré con muchas situaciones. Una de esas situaciones que, por ejemplo, estando en el exterior, me robaron allá. Bueno, entonces uno se empieza a encontrar con muchas situaciones adversas. Y realmente encontré que en la embajada trataban de ayudar. Por más que les cuento también esto, que es también importante saberlo. Uno, en el lugar donde estoy, acá en Sri Lanka, perdón que lo pronuncie mal, hay muy pocos varados argentinos. Debe haber unos 10, algo así. Entonces, claro, se hace muy difícil poder, desde aquí, poder salir, ¿no? Porque tampoco los argentinos podemos entrar a ningún otro país, al menos los que hacen conexión para que uno llegue a Argentina. Desde la embajada siempre trataron de ayudarnos, que es la embajada en India. Maldivas, Sri Lanka e India están todos concentrados en una embajada en India. Entonces, bueno, eso también hace que la organización no sea tan fácil, ¿no? Pero por suerte, vuelvo a repetir, que hacían un trabajo muy importante. Pero bueno, lamentablemente por estos factores, nosotros no podemos estar más de 24 horas en un lugar de tránsito. O sea, que ni siquiera podamos entrar. Entonces, todos esos factores hacen que se complique bastante. Entonces, uno se encuentra con que tiene que a veces pagar un pasaje carísimo, porque obviamente la persona se tiene que hacer cargo del pasaje. Lo que pasa es que está bloqueada la frontera de Argentina. Entonces, no se puede, solamente hay que esperar vuelos de repatriación. Y esos vuelos de repatriación son especiales y son muy caros. Entonces, bueno, esto es una situación muy compleja. Y por suerte también digo que soy un desafortunado con suerte, porque en este lugar donde estoy, donde encontré un lugar donde uno puede utilizar la cocina, lugares muy económicos, porque la gente también nos ayuda acá. Eso es muy importante. La gente local te ayuda a que vos encuentres la solución a tu problema y se solidarizan, casi salen ahí. Con la gente tratan de ayudar. Bueno, yo por suerte tenemos cocina para poder cocinarnos. El lugar es muy lindo y también es muy económico. Bueno, entonces se dan una cuestión de factores que realmente nos hacen, entre comillas, hacernos sentir en casa. Bueno, ojalá siga todo bien y pronto puedas tener una novedad entonces acerca de cuándo podés retornar a estos lugares, a Canals, a Santa Rosa de Calamuchita o, por qué no, aquí a nuestra ciudad. Gracias, Bernabé, por este tiempo. Bueno, no, Martín, muchas gracias a ustedes. Para mí es importante también poder comunicarles que, bueno, hay situaciones muy especiales en el exterior, hay muchas personas que están varadas en una situación a veces muy delicada y obviamente están también priorizando que esas personas que están con un problema mayor, digamos, que puedan volver lo antes posible. Entonces, bueno, hay que tratar de entender, tratar de ser solidario tanto adentro como afuera de Argentina y que tratar de estar saliendo entre todos, porque es realmente así, ¿no? Si no empezamos a cambiar la mentalidad y solidizarnos cada vez más con nosotros, con nuestros vecinos, con los que nos rodean, va a ser muy difícil. Por eso creo que esta es la lección más importante que, a mi punto de ver, tenemos que aprender con este problema que se tiene que transformar en una gran solución de muchas cosas. Gracias, Bernabé. Muchas gracias, chicos. Y, bueno, nos estaremos viendo pronto por ahí, Martín, después de cumplir la cuarentena, obviamente. Claro que sí. Hasta luego, Bernabé.